Muy buenas noches, en Medellín estamos disfrutando de la fiesta del libro y la cultura y ese evento nos da pie para que esta noche en punto de giro hablemos de lectura, de promoción de lectura, de todos los esfuerzos que se hacen en la capital antioqueña para que cada vez nos acerquemos más a los libros. Bienvenidos. Y para hablar justamente sobre este importante, interesante tema, hemos invitado un grupo de expertos. Están con nosotros esta noche Diego Aristizábal, quien es el director justamente de la fiesta del libro y la cultura. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Juan, buenas noches, gracias por invitarme al programa. No, vamos a hablar de todo lo que tiene ese mundo alrededor del libro, que es realmente muchísimo. Nos acompañan igualmente Andrés Felipe Ávila Roldán, quien es coordinador de fomento de lectura de Confenalco. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Un saludo especial para todos. E igualmente completa este panel el profesor Carlos Suárez, quien es investigador sobre temas de nuevas formas de lectura y escritura. Así que con él seguramente tendremos una mirada muy moderna de ese acercamiento a los textos. Bienvenido, profesor. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar lógicamente hablando acerca de lo que significa el tema de la lectura en nuestro medio. Y lógicamente vamos a comenzar hablando sobre esos niveles actualmente. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cuáles son los programas que se llevan a cabo? ¿Cuáles son los programas que se adelantan en función de que cada vez leamos más? Y comienzo con Diego Aristizábal, director de la fiesta del Libro y la Cultura. Un poco más adelante hablaremos ya específicamente del evento. Pero digamos que a lo largo de esos programas que hay durante todo el año, ¿cómo se trabaja justamente en Medellín para ello? Pues Juan, mira, esta es una apuesta muy importante de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Y por eso se llaman Los Eventos del Libro. Son tres, digamos que tres eventos principales. Uno de ellos es en mayo la Feria Popular Días del Libro, que dura dos días, que lo hacemos tradicionalmente en Carlos Serra Estrepo. En julio hacemos la Parada Juvenil de la Lectura, que es toda una apuesta enfocada hacia los jóvenes, ¿cierto? Jóvenes, nos ha gustado mucho decir jóvenes de alma, porque igual también tiene cabida cualquier tipo de persona. Pero los jóvenes de alma son los que tienen las puertas abiertas. Y obviamente, pues la fiesta de la cultura de Medellín es como ese gran espacio donde durante diez días ahondamos en todo lo que tiene que ver con la temática, con el personaje y demás. Todos estos tres eventos del libro están enfocados en la promoción de la lectura. O sea, lo que a nosotros nos interesa con estos eventos del libro justamente es que la ciudad tenga cada día más lectores. Esta es una fiesta, y me gusta mucho decirlo, es una fiesta para no lectores principalmente. Partimos de algo y es que la gente que lee llega a la fiesta del libro, llega a la parada, llega a la Feria Popular Díaz del Libro. Pero hay mucha gente en la ciudad que todavía tiene miedo, todavía tiene pereza hacia el libro. Entonces, como buena fiesta, nosotros somos unos promotores de demostrar que a través de un buen ambiente, un buen espacio, la gente puede llegar allá tranquilamente y gozarse el libro, gozar la lectura. Creo que quien va a la fiesta del libro nunca sale intacto, siempre sale tocado por algo, sea por una buena conversación, sea por una buena charla, por un buen taller de lectura, una buena experiencia en nuestros salones del libro infantil o el de nuevas lecturas. En fin, siempre hay algo que maravilla. Y obviamente luego piensan como que leer definitivamente puede llegar a una lectura a través de diversas formas. Eso es lo que hacemos en los eventos del libro. Y realmente son eventos que van entregando resultados, como veremos un poco más adelante. Y vale la pena señalar, Andrés Felipe, que se trata de un esfuerzo común, no solamente de la administración municipal, no solamente de la Secretaría de Cultura o de la dirección de los eventos del libro, sino que también hay un montón de entidades alrededor de ese mismo esfuerzo. Y las cajas de compensación, en este caso, hablando de Confenalco, específicamente cumplen un papel fundamental. Contemos un poquito cómo desde allí también se promueve la lectura. Por supuesto que sí, Juan. Desde las cajas de compensación, la lectura es una prioridad y es una prioridad para todo el año. Nosotros tenemos, por ejemplo, el departamento de bibliotecas de Confenalco. Y desde las bibliotecas se jalonan procesos de promoción de lectura permanentes. Y para públicos de todas las edades, nosotros tenemos programas desde el momento de la gestación, ¿cierto? Y ahí en todo el proceso de lectura de las personas. Entonces entendemos la lectura como un asunto cotidiano, como un asunto rico, experiencial, que debe transversalizar la vida de la gente. Y una de las maneras, por supuesto, es en eventos como este del que hablamos, que es la fiesta del libro y la cultura de Medellín. Qué bueno. Profesor Suárez, realmente usted que vive pendiente de estas investigaciones sobre nuevas formas de leer, nuevas formas de escribir, pero que al mismo tiempo tiene un gran contacto con las nuevas generaciones, ¿qué tanto reciben estos esfuerzos? ¿Qué tan receptivos son justamente a ese mensaje de acercarse más? Ya no digamos que al libro, sino a las formas diferentes de leer. Bueno, yo además conmigo, sobre todo con las generaciones mías. Y encontramos que el libro sigue siendo el medio privilegiado. Todavía, si bien ya no es una cultura libresca, que todo depende del libro, sí sigue siendo el menú favorito a la hora de leer. Sin embargo, como es un proceso lento, viene dándose hace 40, 50 años la posibilidad de leer en otros soportes. Entonces, estamos entrando paulatinamente a ese medio, a esa nueva forma de leer. Y claro, por ejemplo, la fiesta del libro ha tenido, desde que yo he estado pendiente de ella, siempre un elemento interesante en torno a las nuevas propuestas para lectura. Entonces, sí, es una manera de empezar a ofrecer, para que las personas empiecen a familiarizarse, a interactuar, a que haga parte de su medio. Y de esa manera es como se va construyendo lo que algunos dicen, pues, un ecosistema digital, ¿cierto? Porque la lectura se va extendiendo a, pues, ya uno lee, pues, en el teléfono, pero también hay un cierto ejercicio de lectura en la televisión, en las tabletas, en los computadores. Y otra cosa será luego pensar en lo que son las nuevas maneras de narrar, o los lenguajes que se van posibilitando. Pero sí, la fiesta del libro tiene, pues, una oferta, y yo pienso que se recibe muy bien, especialmente el tema del cuentico amarillo, que iremos hablando. Claro. Cuentico, contemos un poquito de qué se trata el cuentico amarillo, porque es además lo que uno recibe en la puerta de entrada a la fiesta del libro. El cuentico amarillo, yo creo que muchos televidentes recuerdan unos paqueticos de cuenticos que vendían antes, muy baratos, donde aparecían clásicos de la literatura resumidos, eran amarillitos. Partiendo de eso, el grupo de los eventos del libro, en algún momento se le ocurrió retomar esa idea del cuentico amarillo e invitar a un escritor, cada año, a que adaptara una historia de la literatura, un personaje de la literatura, como si viviera en Medellín, como si estuviera en Medellín. Entonces, han pasado Pinocho, el año pasado fue Tom Sawyer, y este año nuestro invitado es Frankenstein. Entonces, la experiencia es, a través de esta historia, que se hace cercana a la gente, que es que lleguen luego al libro clásico, ¿cierto? Lleguen al libro completo de Tom Sawyer, o lleguen al libro completo de Frankenstein y demás. Es todo un ejercicio de lectura, y este año el cuentico amarillo es un cuentico monstruo, porque también buscamos que sea coherente con esa dinámica, es un cuentico que se abre y que parece entonces una especie de plegable, incluso pues también, ahorita el profesor Suárez mencionaba un dato muy interesante, que parecía pensado también muy en sintonía con nuestro país, invitado este año, que es México, que antiguamente había una serie como de acordeones de papel, donde se producían pues los textos. Entonces, terminamos resignificando un montón de cosas a través del cuentico amarillo, y es una provocación de lectura. A nosotros nos gusta que simplemente la gente llegue a la lectura en todas las maneras posibles. Eso es lo que logra el cuentico amarillo. Y es un poco también lo que señalaba el profesor Suárez en función de la fiesta, y es que nunca ha habido un fundamentalismo hacia el libro, sino que se han abierto todas las posibilidades, porque cualquiera sea la plataforma por la cual llega un joven a leer, bienvenido. Así es, o sea, nosotros obviamente amamos los libros, pues los libros creo que son los protagonistas, pero nos interesa mucho más es que la gente lea, ¿cierto? Lean el celular, pues porque es que finalmente hay un artefacto que te permite tener ese acceso, un computador o una tableta, que lean, ¿cierto? Que lean de diferentes maneras. Yo justamente quiero ampliar un poquito el entorno, porque decíamos que más allá de la fiesta hay otros eventos del libro, pero digamos que hay un paraguas todavía más grande, que es el plan ciudadano de lectura, escritura y oralidad. Yo creo que es bueno contar eso porque no son simplemente unos eventos aislados, sino que tienen una columna vertebral, una línea rectora, para que efectivamente haya coherencia y para que efectivamente cada evento vaya jugando un papel en esa estrategia. Yo creo que en eso Medellín está haciendo un trabajo maravilloso, maravilloso, porque con todo el respeto, por supuesto, las ferias de libros son importantes, pero muchas de ellas a veces están patrocinadas simplemente por particulares o tienen un interés comercial, lo cual está muy bien, ¿cierto? Pero en Medellín, cuando empezó la fiesta de libro y la cultura, hace 12 años justamente, la fiesta fue de alguna manera una estrategia de este plan de lectura, escritura y oralidad, o de esta intención que existía en la ciudad de transformar el entorno, ¿cierto? Nos interesaba mucho que la gente se acercara al libro de manera diferente, que leyera mucho más, y por supuesto entonces se vuelve una estrategia de la secretaría donde todo el tema de la oralidad y de la escritura también son relevantes en este proceso. Por eso los talleres que desarrollamos en Jardín Lectura Viva están enfocados en eso, ¿cierto? Que los niños que van allá tengan una experiencia de lectura distinta, que cuenten sus propias historias, que también resignifiquen, por ejemplo, el diálogo. El diálogo, un buen diálogo, es una lectura. Cuando uno tiene una buena conversación, normalmente sale una película, sale un libro, sale una temática que te inquieta, sale una duda, sale una refutación, y todo eso finalmente también está aportando para que vos vayas a Internet a buscar algo más sobre Frankenstein, o sobre Mary Shelley, o busques una película que mencionaron algo porque querés ver entonces la película de Frankenstein y el libro, compararlo. Es una experiencia y eso es lo que ha buscado este plan de lectura, escritura y realidad. Y la fiesta simplemente es como un fortalecimiento, una forma de materializar este plan. Normalmente los planes quedan archivados en los municipios. Yo creo que Medellín tiene una cultura viva donde nos fortalecemos a través de las universidades, de las cajas de compensación, pues como con FENAL, como con FAMA, donde hacen un trabajo maravilloso y obviamente todas están enfocadas en busquemos maneras distintas de leer. Y yo, por ejemplo, soy un defensor de los promotores de lectura. Alguien decía que en Medellín levantaban una piedra y salía un promotor de lectura. Y eso es asombroso, pues porque obviamente la ciudad le ha apostado a eso y eso ha ayudado a que también la misma ciudad se transforme. Y yo dentro de esa tarea quiero, Andrés Felipe, que hablemos un poquito de justamente de cómo se buscan esas nuevas maneras de atraer a las personas. Y quiero tocar un temita que para mí ha sido fundamental, que es el cambio de paradigma de la biblioteca como biblioteca. Porque uno observa en el caso de Confenalco cómo la biblioteca tiene una vida completamente distinta a ese imaginario que teníamos de una biblioteca. Contemos un poquito de esas, como bien dice Diego, de esas formas novedosas e innovadoras de acercarse a la gente. Sí, pues hay que partir de la ruptura de un paradigma. Es decir, la biblioteca no es un depósito de libros, no es un lugar donde vas solamente cuando tienes una tarea, la haces en un momentico y sales, sino que las bibliotecas son vitales. Y digamos que bajo esa consigna hemos visualizado un espacio realmente vital y realmente importante para la gente que encuentre en la lectura, en la lectura de cada uno, porque es que la lectura no tiene que ser la misma para todos. Es decir, no hay un Pempsum donde todo el mundo se tiene que leer la odisea primero, etcétera, sino que cada uno vaya encontrando cuáles son sus vínculos particulares con la lectura. Y la biblioteca entonces se vuelve un espacio dinámico donde encuentras experiencias y donde encuentras interlocutores, como decía Diego, personas para conversar, encuentras clubes de lectura, encuentras promotores de lectura que simplemente te están haciendo guiños sobre cuál puede ser un buen texto o un buen recomendado si lo quieres, porque tampoco es, digamos, es un trabajo impositivo, como decía ahorita de B, vos te tenés que leer, es este por tu perfil, porque eres ingeniero, porque eres, no sé, es empezar a hacer guiños para que la gente encuentre por sí sola cuáles son sus gustos. Ah, es que me encanta el olor de las hojas de los libros. Otro dirá, no, yo definitivamente estoy en la cultura digital, yo leo en pantalla y estoy cómodo leyendo en pantalla, ¿cierto? Otro dirá, me encantan los audiolibros o me encanta que otro me lea. Ese tipo de búsquedas, entonces, son las búsquedas que deben propiciarse en una biblioteca pública donde todos somos invitados, donde todos tenemos un rol y donde hay un sinfín de posibilidades para que encontremos lo que nos gusta y lo que nos aporta, si es que estamos en esa sintonía o lo que queremos para nuestra familia, si lo que queremos es llevar libros a casa, etcétera. Sí, y realmente uno observa que efectivamente hoy hay un uso completamente diferente del espacio de la biblioteca. Pero yo quiero, profesor Suárez, que ahondemos en una palabra que ya se ha mencionado aquí en el programa, que es la oralidad, porque hemos hablado fundamentalmente de lectura y de escritura, pero es que la oralidad juega un papel muy importante en esa transmisión de una cultura. Hablemos un poquito de ese tema. Bueno, ese es el punto clásico de partida para hablar, por ejemplo, de literatura, la relación entre oralidad y escritura, que ese es el asunto que a mí me compete muchas veces. Y cuando se plantea el plan de lectura de Medellín, se habla, se rescata la oralidad. Y porque, de todas maneras, la creación siempre descansa en la palabra. Y la escritura viene a ser nada más que una remediación, volver a llevar a otro medio la palabra. Entonces, el encanto siempre estará en lo que las palabras pueden evocar, pueden transmitir. Ahora, la realidad también es que cuando se lee, se está potenciando la palabra. Entonces, en esa relación siempre se fortalece el lenguaje. Entonces, ahí también vemos, por otro lado, que la literatura está alimentada de la oralidad. La literatura gana mucho cuando entran las voces de las personas, cuando entra lo cotidiano. Entonces, esa es una relación de enriquecimiento mutuo. Uno piensa en algo así sencillo. Por ejemplo, nosotros hablaremos con 20 mil palabras. El español tiene más o menos 100 mil en uso. Pero la lengua escrita tiene un millón y medio o más. Entonces, la manera como las palabras están guardadas en los textos, la manera como conservamos una memoria y una historia, es potenciada a través de esa escritura. Pero se nutre de la palabra de esa ejecución diaria. Hay unas formas en que la palabra vuelve. Por ejemplo, cuando uno piensa en que se lee de muchas maneras. Por allá hay una historia de Sócrates cuando se encuentra con Fidias y con Fedro y le dice que le lea lo que Fidias acaba de escribir. Entonces, se van por allá para un riachuelo. Y entonces, Sócrates se tira a la hierba y le dice a Fidias, acomódate como te parezca mejor para leer. ¿Cierto? Toma la actitud que quieras. Porque leer siempre es como una actitud. Tiene algo de pose. Es hasta muy fotográfico. Existen ensayos fotográficos muy bellos sobre la lectura. Entonces, no solamente porque es una pose, sino porque realmente es una imagen de lo que se está sintiendo al leer. Porque leer es como un lujo de la mente. Es una de las funciones superiores de la mente. Entonces, un evento como la fiesta del libro, la promoción de la lectura, lo que quieren no es que la gente lea libros, sino que goce de la gracia de leer. No es que se informe de uno u otro tema, sino que acceda a ese patrimonio tan grande que está conservado allí. Sin duda. Ese es el mensaje. Que los libros nos toquen el alma, nos conmuevan, que de alguna manera nos sacudan por dentro. Y es efectivamente lo que se quiere en Medellín con todos estos trabajos que se hacen alrededor del libro, específicamente durante esta semana la fiesta del libro y la cultura en la zona norte de esta linda capital antioqueña. Vamos a ir a unos mensajes institucionales y regresaremos para seguir hablando sobre la promoción de la lectura, sobre los índices de lectura, sobre el libro, sobre formas de leer, tantos temas alrededor de una fiesta maravillosa. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro. Este es Punto de Giro, programa de opinión y análisis de Telemedellín. Hoy sobre el tema de la promoción de la lectura aquí en la capital antioqueña. Y vamos a escuchar una inquietud de un habitante de Medellín. La pregunta que tengo para el panel de esta noche es la siguiente. Desde la Secretaría de Cultura, ¿cómo es la unión que tienen con Secretaría de Educación para promover la lectura en las instituciones educativas de la ciudad de Medellín? Mira, desde la Secretaría de Cultura hacemos cosas maravillosas con varios de las secretarías muy puntualmente con la Secretaría de Educación hacemos una de las actividades que a mí más me gusta que se llama Adopta a un autor. Es una apenas de ellas. Durante un tiempo determinado la institución, una institución lee un autor, lo conoce, leen su obra en voz alta, buscan cosas en Internet y durante fiesta esos escritores que vienen van y visitan a la institución, conversan con los estudiantes, cuentan anécdotas, los estudiantes también les preguntan cosas con la misma espontaneidad que un estudiante lo hace y es una experiencia increíble porque partimos de algo, muchas instituciones creían antes o muchos estudiantes creían antes que los escritores eran personajes muertos, que no existían, entonces es como que ver a alguien de carne y hueso que escribió una obra para llegar allá y conversar es una cosa apasionante, esa es una y la otra es lo que hacemos en Jardín Lectura Viva que llevamos colegios de la ciudad a que vivan desde luego el Jardín Lectura Viva, ¿cierto? Hacemos una metáfora y es que en un jardín botánico donde crecen plantas durante 10 días crecen lectores y eso es muy bonito porque son el alma finalmente de la fiesta, ahí está el futuro, el presente, digo yo, de la lectura en Medellín. Bueno, yo quiero seguir justamente en esa línea porque esa articulación, esa tarea, ese trabajo que se hace a lo largo, ya decíamos, no en los eventos específicos sino durante todo el año, tiene algunos logros. ¿Qué mediciones se han hecho? ¿Qué nos permite evidenciar que se ha hecho bien la tarea? Pues recientemente salió el estudio del DANE justamente, el estudio pues de lectura donde Medellín quedaba en el primer puesto leyendo 6.8 libros y aclaró lo siguiente, en grupos lectores, ¿cierto? Eso es importante saber, no es que cualquier ciudadano le da 6.8 libros al año, todavía nos falta para que lleguemos allá, pero en las encuestas pues cuando hablan de grupos donde hay lecturas, ese índice creció y es un índice importante. Eso obviamente es un proceso que ahí lo vemos en evidencia y que no solamente es gracias a la fiesta del libro sino que es gracias a instituciones como las cajas de compensación, como las bibliotecas, como los colegios, como un montón de instituciones que se encargan de trabajar en la promoción de la lectura. Esto no se ha hecho en 2, 3, 4, 5 años, esto ha sido un proceso. Cuando estamos hablando de lectura todo tiene que ser constante, constante. Y cualquier puntico que uno sume es un logro maravilloso porque no es fácil obviamente alcanzar índices altos de la noche a la mañana. Esto es un proceso largo, todavía falta trabajar un montón, todavía nos falta que tengamos más lectores en Medellín, pero yo creo que vamos por un buen camino, creo que hay una conciencia, creo que hay un trabajo bonito, creo que se han desmitificado muchas cosas alrededor del libro, creo que cada vez más el municipio y las alcaldías que van llegando pues creen justamente en esos programas y la idea es que no paren porque es que si paran empezar nuevamente es devolvernos 40, 50 años atrás. Claro, y sería nefasto para ese proyecto. Y justamente, Andrés Felipe, hablemos un poquito ya desde el punto de vista de Confenalco, por ejemplo, si también tiene alguna medición puede que no sea cuantitativa pero por lo menos cualitativa de cómo se ha avanzado, ¿realmente ven ustedes ese progreso en el acercamiento de las nuevas generaciones sobre todo al libro y al texto? Sí, definitivamente se observa que se generan transformaciones, es decir, todo el tiempo se está en movimiento, el comportamiento de nuestros usuarios va cambiando, no solamente se trata de medir la cantidad de libros prestados, ese es, digamos que solo un indicador, sino mirar cómo las personas empiezan a frecuentar de una forma importante talleres de escritura, charlas, eventos de formación, ¿cierto? Una manera, por ejemplo, en la que nosotros nos damos cuenta que hay unas transformaciones en nuestra relación con los usuarios es, por ejemplo, nuestros programas de lectura con primera infancia, nuestros programas de lectura con primera infancia cada vez suman más usuarios, hemos llegado a tener unas listas de espera de páginas y páginas y solicitudes de esas familias diciéndonos abranos más grupos, abranos más grupos, entonces, de alguna manera eso nos va mostrando que por supuesto se están generando unos cambios, se están generando unos procesos y hay, como apuntaba Diego, están pasando, digamos, cosas con los lectores, están pasando cosas con los niveles lectores de los ciudadanos. Claro, y en ese campo, pues, profe, usted tiene mucho por aportarnos, seguramente, porque se dice que hoy se escribe mucho más y se lee mucho más, pero fundamentalmente en pantalla, ¿es un avance efectivo? A ver, y lo que pasa es que habría que considerarlo porque de hecho es probable que en la web está una cantidad de texto digital mayor que la cantidad de texto impreso que existe, ¿no? Entonces, la producción textual de informaciones es muy alta y por lo tanto también el consumo de signos de comunicación gráfica es igual, ¿no? Pero entonces hay unos niveles de lectura que uno podría primero considerar, o sea, si yo leo el aviso del bus y escribo la lista de mercado, pues, estoy haciendo un uso de una cultura escrita muy limitado, si me limito, si me restringe únicamente a la información que me compete y pues estoy perdiéndome un gran abanico de posibilidades. Entonces, efectivamente, nosotros nos pasamos mucho tiempo leyendo WhatsApp y eso es excelente, o sea, yo creo que esa es una posibilidad que estamos entreviendo y de hecho allí surgen unos microgéneros, unos microrelatos, unas formas de escritura que ya tienen unas también están ligadas a la oralidad y entonces lo que uno encuentra es que hay mucho consumo de texto pero también hay que formar una capacidad lectora grande para que luego haya una ejecución muy notable o suficiente en todos los demás aspectos. Entonces, por eso la lectura implica no tanto el volumen de lo que alguien pueda leer sino los hábitos, las estrategias, la intelección que él logra. Mejor dicho, en términos de experiencia como se ha dicho, como lo vemos, es que una experiencia requiere que haya sensación, que haya percepción, pero que también haya memoria e intelección, o sea, que se recuerde, que se entienda, que se sienta y se perciba. Entonces, esa es la verdadera lectura, ¿cierto?, como el verdadero amor. Entonces, ahí tendríamos que considerar que hay que formar un lector que es el lector que descubre de la lectura, ¿cierto?, que siente que ya es capaz de vivir en ese espacio, en el espacio de la comunicación gráfica. Claro, estamos hablando justamente de sentimiento, estamos hablando de impacto, estamos hablando de que ese libro, ese texto nos sacuda el alma. Pues bien, fuimos a las calles de Medellín a preguntarle a la gente qué libro le ha impactado, qué libro le ha dejado un mensaje profundo. Escuchemos. El libro que marcó la pasión por la lectura, tengo que confesar que no era muy buen lector, pero cuando entré a la universidad y leí los lugares habitados de Saldarria Garroa y su forma de escribir la crónica, entender la arquitectura desde la niñez, desde el estudio, esto me marcó mucho. El libro que marcó mi amor por la lectura fue el de Beka Frispar, que fue la saga Ush Ush. Es un libro de fantasía, es muy bueno, me llevó a ese mundo de la imaginación. Los Borgia, me gustó mucho porque es como la historia de los papas, empieza por ahí y las tierras, todos los intereses económicos que traía todo eso con los matrimonios y todo de los hijos del papa de esa época. Bueno, uno de los libros que para mí marcó muchísimo fue El monje que vendió su Ferrari. Es un libro donde le enseña a uno la sencillez, que todo no es el dinero, que hay cosas más importantes que el dinero o digamos que una fama o algo así. El principito, me gustó porque no solo que viajamos y eso solo que el principito tuvo amor por el zorro o otras personas y uno a veces no tiene amor por personas o por si es grande, pequeño, gordo, flaco, blanco, negro, uno no los valoras así sean diferentes. Muchos gustos cada uno de acuerdo con su temática y siempre uno tendrá por allá en el corazón un libro que lo ha golpeado para bien o para mal. Y en ese campo, Diego, es muy importante hablar del trabajo que hacen las editoriales y en nuestro caso vale la pena aplaudir las editoriales independientes, las pequeñas editoriales que muchas veces mantienen vivo ese espíritu de lectura, que buscan autores que justamente apuntan a ese busto de la comunidad. Destaquemos esa tarea de mercadeo porque, claro, la lectura también necesita de ello. Claro, desde Fiesta del Libro nosotros creo que hemos venido incrementando el número de editoriales independientes participantes en la fiesta y en cada uno de nuestros espacios porque creemos que la fiesta perfectamente en algunos años podría ser el epicentro del lugar donde se encuentran las editoriales latinoamericanas. Creo que México, Argentina, Chile y obviamente Colombia están haciendo un trabajo maravilloso en temas de edición. Han hecho exploraciones muy bonitas con escritores y con ilustradores y empiezan a hacer entonces libros que no solamente son bellos o libros que solamente son interesantes sino que son bellos e interesantes. Porque ha pasado muchas veces que el libro se vuelve simplemente un libro objeto o el libro se vuelve un ladrillo completo y creo que esas editoriales se han encargado como de hacer muy bien esta fusión buscando que primero obviamente ser sostenibles por supuesto esto en la cadena del libro es necesario que sean sostenibles y lo segundo con un interés muy particular en provocar otros gustos por la lectura cada una de las editoriales antioqueñas por ejemplo tiene una forma distinta de hacer las cosas quienes estén interesados en este momento en la casa teatro ahí en el poblado hay una exposición justamente que nació en fiesta del libro en un comité que tenemos nosotros con las editoriales independientes y era mostrémosle a la gente cómo hacemos el trabajo entonces quienes vayan a esa exposición van a mirar como tragaluz edita sus libros o como angosta o como sila o a cada una de ellas pues tiene una narrativa y es muy interesante ver como esa anatomía de la edición entonces en fiesta creemos en ellas nos interesa que sigan creciendo creo que necesitamos que nazcan más editoriales al igual que nazcan más librerías en la ciudad porque en la medida que existan opciones incluso creo que el precio también puede bajar en la medida que la gente se acerque a comprar pues también hay un juego ahí de oferta y demanda muy interesante claro y en el caso de Confenalco o de las cajas de compensación pues de alguna manera también se va reenfocando la tarea en función de los gustos acabamos de ver como claro cada persona desde su interés desde su experiencia desde su tarea profesional tiene unas líneas es una especie de investigación de mercado permanente para ir apuntando justamente a esos gustos sí de hecho es una conversación permanente con nuestros usuarios para mirar cuáles o cómo se van configurando las colecciones de nuestras bibliotecas no sólo en lo que tiene que ver con las temáticas con los tipos de públicos sino los medios cierto entonces libros digitales se necesitan o no se requieren o no pues por supuesto pero igual se hace la pregunta y de esta manera entonces otras formas de leer entonces la biblioteca está en permanente conversación con los usuarios y vamos alimentando las colecciones es por supuesto en contexto y atendiendo los procesos que vamos llevando con las personas que bueno y realmente sí se necesita que justamente el libro impacte que el libro definitivamente cumpla ese papel fundamental de llegarle a cada ciudadano a cada alma y que definitivamente deje un mensaje impactante unos mensajes institucionales y regresaremos para seguir hablando de la promoción de la lectura y fundamentalmente vamos a entregar detalles de la fiesta del libro y la cultura que todavía se extiende a lo largo de toda esta semana en Medellín ya regresamos continuamos aquí en punto de giro hablando del tema de los libros de la lectura de todo el esfuerzo que se hace en Medellín para promover justamente el acercamiento a los textos y vamos a escuchar de nuevo una pregunta interesante de nuestros televidentes mi pregunta para el panel de esta noche es cómo sensibilizamos a nuestras familias en Colombia para inculcarle mejores métodos de lectura a nuestros niños ya en esta era de la tecnología cómo nos inclinamos para volcarnos hacia la lectura bueno en principio la pregunta pareciera que se refiere a cómo promocionar la lectura en la familia pero también pregunta por métodos entonces pensemos cómo promocionarla y la lectura es un contagio y no todos se contagian sino que lo van después lo van asumiendo no sabe uno en qué momento una persona cobra amor por la lectura pero lo cierto es que la familia sí es un rincón es un espacio privilegiado lo primero que uno que pienso por lo que conozco veo con mis colegas con toda la gente pensando en este tema es debe haber libros en una casa deben estar a la vista a la mano o sea que el libro sea una tentación entonces bueno una familia debe tener libros y también ahora que tenemos la posibilidad de otros soportes pues debe ojalá en algún momento conseguir unos soportes dedicados a la lectura de familias que pueden que se interesan que son dispositivos de tinta electrónica que tienen la virtud de representar el papel exactamente entonces son una herramienta muy valiosa y hay una práctica que es ya muy antigua y consabida y que despierta el gusto por la lectura y es la lectura en voz alta ¿cierto? esa lectura que se hace a los niños antes de dormir la lectura que se hace en grupo y hay una literatura que tiene pues esa característica de haber sido pensada para leer casi que en grupo entonces son unas prácticas que habría que mantener por lo demás pues los métodos de lectura ya hay sobre eso toda una serie de ideas que si lectura rápida que si lectura atenta en fin pero la idea es que hay que dejar libre la lectura y ya depende de las necesidades de la situación desde la que se lee uno adapta el método apropiado hay una lectura que es meditativa hay otra lectura que es de trabajo en la que uno apunta escribe subraya hay otra lectura que es simplemente recreativa hay una lectura que uno hace para descansar hay lecturas que uno se sienta es a leer para descansar de hecho hay unas que si uno está cansado como que la mente no funciona muy bien ponerse a leer lo despierta lo pone en otra onda en otra onda de pensamiento en otra onda cerebral entonces la lectura de hecho también es hasta una terapia tiene muy buen efecto físico yo lo digo pues a los muchachos lean tranquilos que eso no produce dolor de cabeza no va a cáncer todo lo contrario lo debe alinear pues hombre realmente sí consejos puntuales y precisos que seguramente muchos de ustedes podrán seguir en sus hogares hablemos de la fiesta del libro y la cultura Diego porque nos quedan todavía jueves viernes sábado y domingo así que hay muchas posibilidades de ir a la zona norte de la ciudad a encontrar qué a disfrutar de qué pues mira esto se llama fiesta porque justamente es una fiesta y lo que hacemos es celebrar el libro el libro es el anfitrión el libro abre sus páginas para para acoger a la gente que que transite a enamorar a los curiosos que yo creo que la lectura tiene mucho que ver la curiosidad el libro hay que tocarlo hay que abrirlo hay que sacarlo a pasear cierto el libro hay que darle unas connotaciones casi físicas realmente pues son físicas cierto una compañía o sea no es una no es una bobada decir qué libro acompaña como lo decía ahorita el profesor Suárez cuando uno lleva un libro creo que no se siente solo hay un pretexto para que en cualquier momento lo abras y te diga algo a veces ni siquiera es necesario leérselo completo una frase un párrafo el libro no se pone bravo si lo dejas sin terminar o sea un libro no es rencoroso en fin podríamos quedarnos diciendo un montón de cosas sobre el libro porque eso es justamente lo que hacemos en la fiesta del libro y la cultura de Medellín la fiesta no humilla a nadie no trata como de de ser una categoría superior que estamos hablando del libro no simplemente es casi que alrededor del fuego alrededor de la charla el libro está ahí presente puede que haya gente que vaya a fiesta del libro y ni siquiera toque un libro pero el libro es tan poderoso que impregna a esa gente que también se acercó simplemente a conversar eso es lo que queremos hacer en la fiesta del libro y por eso lo hacemos a través de actividades lúdicas a través de promoción de la lectura a través de conversaciones muy tranquilas con los autores que invitamos fiesta del libro este año tiene más de 300 invitados de diferentes partes del mundo cerca de 15 países México es nuestro país invitado y la delegación de México son 50 autores que incluyen cocineros tradicionales escritores de altísima categoría como Juan Villoro como Mario Bellatín españoles como Marta Sanz editoras maravillosas como Valerie Miles quienes disfrutan por ejemplo de la novela negra hay un autor que se llama John Connolly que es tal vez el más importante en novela negra en fin creo que fiesta del libro abre un montón de posibilidades para que la familia los jóvenes los niños vayan se encuentren disfruten y gocen gocen alrededor del libro eso es lo que hace la fiesta del libro y vale la pena señalar que el acceso es gratuito a todas las actividades si esto lo hace la alcaldía de Medellín a través de su secretaría de cultura ciudadana y por lo tanto ya todos pagamos ya todos hacemos un esfuerzo enorme por supuesto y creo que es una de las formas donde vemos reflejado un esfuerzo muy importante del municipio para encontrarse en el espacio público que eso también hay que decirlo justamente la fiesta del libro es una ciudad de los libros que se construye para que dure 10 años y soñemos todo el resto del año para hacerla nuevamente por eso nos da tanta tristeza que ya pronto se nos acabe es cierto queda uno esperando porque queda uno ahí como con síndrome de abstinencia y ahora que hago entonces por eso es que hemos procurado también tener actividades lo antes posible para que nos preparemos constantemente al nuevo encuentro del libro y que obviamente la fiesta no termina la fiesta sigue en las bibliotecas sigue en las librerías sigue en los libros que cada uno compró en los amigos que hizo la fiesta no termina realmente en Medellín claro y vale la pena señalar que son tantas las actividades que yo recuerdo que primero la programación de la fiesta era una hojita y hoy es un libro prácticamente y se puede consultar www.fiestadelibroylacultura.com ahí está todo ahí está todo o redes sociales ponen fiesta del libro y ahí les aparece la cuenta de Twitter Facebook todas las que claro porque hay lanzamientos de libros conferencias conversatorios actividades artísticas y es muy bueno mirar y programarse porque realmente hay muchas cosas maravillosas para vivir allí en Carabogo Norte cómo no preguntarle Andrés Felipe por el Biblio Circo porque es que la fiesta del libro ha tenido un sello de Confenalco todo el tiempo que es el Biblio Circo contemos un poquito de ese tema y de esa atracción Sí, efectivamente Juan el Biblio Circo cumple 12 años es una alianza entre la alcaldía de Medellín y Confenalco Antioquia y como dice se ha convertido en un símbolo de la fiesta o sea que más símbolo de fiesta que un circo y no un circo cualquiera sino un Biblio Circo entonces allí convive la experiencia de la lectura de los talleres de promoción de lectura con los espectáculos circenses es un lugar de encuentro bellísimo al que pues invitamos no se pueden perder es decir la magia del jardín botánico sumada con la magia de un circo que es en realidad una biblioteca donde pasan todo tipo de experiencias las familias es increíble no se lo pierdan este año está genial al igual pues que en otras ocasiones y es la invitación a disfrutar la lectura como una celebración la lectura como algo muy divertido como una fiesta como un arte ¿cierto? como tiene que ser profesor y cierro con usted porque es un asiduo visitante por supuesto de estos eventos del libro ¿cómo le sacamos jugo? ¿qué nos sugiere para estar en esta fiesta y definitivamente aprovecharla al máximo? bueno la verdad es que es una oferta tan amplia que por donde vaya encontrar algo ¿cierto? entonces todos pueden tener la certeza de encontrar en la fiesta del libro un punto de entrada a la lectura como de hecho la fiesta está concebida pensada así como una estrategia muy abierta que tiene muchos puntos de acceso para que todos encontremos un camino entonces hay programación cultural están las por supuesto las carpas de las editoriales independientes de las universidades los espectáculos en torno al libro las ventas de primera de segunda las conferencias o sea que yo diría que por ahora valdría la pena pues mirar la programación ¿sí? y escoger algo pero sobre todo no perderse buscar la disculpa para ir o perderse si se va a perder pierdas en Carabó y por supuesto creo que el tema del cuentico amarillo para cerrar me parece muy importante porque ahí tienen una tradición de la fiesta del libro que además es una publicación que es muy valiosa dejar realmente cuando se mire la historia de la literatura pues de este tipo de promoción de lectura se va a ver esa serie de cuentos como esos cuentecitos llegaron a mucho público y además como a partir de esos cuentos se generó una producción de contenido digital interactiva de una época específica con una estética con un arte que vale la pena mirarlo porque de hecho hay una fusión hay una exploración buenísima en temas en cuanto a llevar el texto enriquecido a la pantalla recrear la historia y además crear a partir de la historia más cierto porque es una expansión de la historia lo que uno ve a través de las estrategias digitales del cuentico amarillo pues realmente ha sido un tema maravilloso este de el libro de la promoción de la lectura alrededor justamente de la gran fiesta de la fiesta del libro y la cultura en Medellín que concluirá el próximo domingo en todo ese sector lindo del jardín botánico y de Carabobo Norte muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y por supuesto a los televidentes por seguir esta programación maravillosa sobre un tema realmente extraordinario los invitamos a continuar con la programación de Telemedellín feliz noche con la programación de Telemedellín y p Gracias.